¿Qué es la gestión de aprendizaje? Cuando hablamos nosotros de una gestión de aprendizaje, ¿a qué nos referimos? ¿Qué nos lleva, de repente, a pensar, no? Gestión de aprendizajes. Sí, la persona que lidera esta gestión de aprendizajes no es otra cosa que el señor director que está al frente de una institución. Pero conversábamos, hace poco hemos tenido un congreso internacional que ha participado Chile, Uruguay, Colombia, y conversábamos sobre esta parte que actualmente se está dando y se está observando en las instituciones educativas, que lastimosamente muchos directores, no lo digo porque de repente no cumplen su función, sino que están involucrados, diría yo, en el tema de la parte administrativa y dejamos de lado lo que realmente es nuestro quehacer y es la parte pedagógica. No dejando de lado, de repente, en la institución, pero sí delegando a otras personas que de repente puedan apoyarnos y sumar. Es cierto, si partimos de que el director es un líder pedagógico, que nos va a poder acompañar, que nos va a poder sostener, que nos va a poder, digamos, evaluar. Es cierto, pero también este director tiene que estar sumado a esta parte pedagógica porque es él quien, de una mirada macro, va a observar cómo es que está desarrollándose su institución educativa. Y siempre los directores estamos, digamos, en Lima, en la gran mayoría, preocupados por la evaluación censal, preocupados por los bonos que su institución va a recibir, preocupados en el semáforo que tal vez también el ministerio está interviniendo. Y nosotros siempre decimos, señor director, ¿y usted ya hizo su plan para poder capacitar a sus docentes? Señor director, ¿usted ya veó esa parte pedagógica? Porque es la columna vertebral de su institución. Y algunos que hemos tenido en Guampaní la socialización con los directores nos decían, pero es demasiado, ¿no?, de repente la responsabilidad que como ministerio nos están dando. Y es, sí, es cierto que hay que cumplir ciertas normas, ciertas pautas, ciertos compromisos, ¿no? Y eso está estipulado, es cierto. Pero nosotros, de una manera muy especial, le pedíamos a los directores, y creo, si es que hay acá alguno, pedir que retome esa parte pedagógica, que es la columna, vuelvo a reiterar, de toda institución, ¿no? Cuando hablábamos aquí de por qué una gestión escolar centrada en los aprendizajes, porque todos los sumados de esa comunidad educativa van a poder garantizar, ¿no?, como dice, la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Y para ello se necesita el compromiso, la participación de cada uno de estos actores. Llámese director, profesor, coordinador de área, la parte administrativa, la parte también auxiliar, que es de apoyo, todos son llamados a generar aprendizajes. Pero, ¿cómo es que esos también van a poder generar ese aprendizaje en los chicos? Claro, si nosotros, desde un personal de servicio, ¿no?, necesitamos, señor, ambientes que estén limpios, que estén ventilados, ¿no?, para que se genere actividades dentro del patio, para que se genere actividades artísticas dentro de los momentos que de repente nosotros necesitamos. Sí o no, están también ellos llamados a lo que es este compromiso, ¿no?, de cada una de las instituciones. Cuando yo revisaba la literatura, me llamó mucho la atención de Levi. Levi, él habla mucho aquí sobre la articulación de todas aquellas acciones que hacen posible que se logre esta finalidad en la institución. Y no solamente se quiere la atención, sino, colegas, todos somos llamados a educar. Levi hablaba en su libro sobre la administración educativa, en la página, si no recuerdo, 98, se subrayó mucho esto, ¿no?, que no hay una educación mientras también no haya un compromiso de esta comunidad educativa. Y para eso nosotros tenemos como directores, como líderes pedagógicos, ¿no?, llamar a una reflexión. Es cierto que también hay muchos, digamos, variables que puedan de repente intervenir cuando tú quieres tener un clima armonioso en una institución. Es muy cierto, no digo que no, pasa, pero aquí hay que analizar algo importante, ¿no?, que es el compromiso que se asume con la educación. Y, claro, si es un tema dentro del ministerio, pues es un tema amplio para poder debatir cuáles son las funciones, quienes cumplen, quienes no las cumplen. Eso, bueno, ya se da a la parte administrativa. Y es bien cierto, colegas, hemos tenido en Guampaní, hay una preocupación enorme de los directores porque en muchas de las UGELs, ustedes saben que Lima Metropolitana alberga siete UGELs, ¿no? Y en las UGELs, pues como decían los directores, ya ni siquiera nos mandan memorándum. Simplemente nos dan licencia a descansar a su casa por haber tenido este problema o este tipo, ¿no?, de discusiones. Estamos ahora con algunos casos que los directores estaban participando, ¿no? Y realmente es una pena que se haya llegado hasta estas situaciones, ¿no? Pero, bueno, cuando hablábamos también de una gestión escolar, esta gestión escolar, pues tiene sus características. Importante, sí, porque cada una de ellas cumple una función, el de articular, ¿no? Sabemos nosotros que nuestros directores tienen todos sus instrumentos de gestión, ¿verdad? Que hacemos el PI, el PCI, el RI, ¿no? Todos los instrumentos de gestión que se piden durante el año, ¿no? Y que ahora, de repente, no sé si acá en la región de Trujillo, pero en Lima y otros lugares, se está tratando de que de repente los directores solo aborden ciertos instrumentos de gestión. No en su totalidad los que anteriormente eran solicitados, sino de acuerdo a lo que se necesita que ellos de repente manejen, ¿no? Pero en ese PII teníamos nosotros o tenemos la posibilidad de mirar siempre la columna vertebral. ¿Qué tipo de ser humano estoy yo acompañando a desarrollar? Porque esa es tu mirada como director. ¿Qué tipo de ser humano, qué tipo de estudiante voy a acompañar este año a realizar? ¿Voy a darle más énfasis a la parte religiosa? ¿Voy a darle más énfasis a la parte científica? ¿Voy a darle más énfasis a la parte de valores? ¿Qué tipo de ser humano quiero yo acompañar, ¿no? A que se desarrolle. Porque si bien es cierto, colegas, todos nosotros docentes estamos formando personas, pero en su totalidad. No solamente para que lleguen a la parte profesional o de repente puedan desarrollar ciertas habilidades, sino para que sean mejores personas, ¿no? De eso se trata, que se trabaje para la vida. Y eso es acompañar. Aquí se tienen en cuenta mucho los aspectos cuando hacemos nosotros nuestro famoso FODAN, ¿no? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas que nosotros podamos tener. Pero no se deja de lado también lo que es la parte pedagógica, la parte administrativa, la gestión institucional. Todo ello debe estar apuntando al tipo de ser humano que yo voy a acompañar en este año y que lo reflejo en mi PIB, ¿no? En todos mis instrumentos de gestión. Eso es la articulación. Y sobre todo en la parte pedagógica, yo sí pediría que le den mucho más énfasis, ¿no? No digo que los otros no se puedan trabajar, sí, también es importante. Pero aquí la parte pedagógica también es muy relevante. Cuando nosotros también ayudamos a que se promueva y se favorece ese desarrollo integral de los educandos, ¿no? Que nosotros podamos saber cuáles son sus intereses, cuáles son las necesidades de ese grupo que me tocó este año trabajar, que me tocó este año acompañar, ¿no? También eso es importante que tú lo conozcas porque va a partir de ahí todo el aprendizaje significativo. Y se va a articular también cuando tú de repente propongas una propuesta pedagógica, ¿no? Tengas en cuenta las características del educando, el perfil que tú quieras lograr con ese grupo de educandos, ¿no? Y transforma, obviamente, todos los procesos pedagógicos, sí. También asegura aprendizaje en los cuatro saberes, sí. Todas sabemos nosotros los pilares, ¿no? En qué se basa este tipo de educación. El saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir. Cada uno de nosotros ya trabaja esos cuatro elementos importantes. Y garantiza la calidad de los aprendizajes del currículo. Sí, hay mucho, digamos, no hay aceptación todavía, ¿no? Del currículo, porque estábamos escuchando una entrevista de la que fue nuestra ministra martes, ¿no? Y hablaba mucho de esta parte del currículo y la diferencia, sobre todo, en el nivel secundario. Porque ya en el nivel primario se ha estado trabajando desde el año pasado. Este año ingresa también a formar parte educación inicial y para el próximo año ya está provisto que educación secundaria también forma ya parte de poder adquirir, de poder trabajar con este nuevo currículo. Digamos que había, digamos, una preocupación porque cuando vayamos al tema de evaluación formativa, es ahí donde los profesores de secundaria están interviniendo. Y ellos dicen, ¿no? Su formación de ellos ha sido bajo una evaluación vigesimal. Y cómo es que el gobierno, ellos lo dicen, pretende que cambiamos esos aspectos en lo que es la evaluación formativa. Y que lo vamos a ver. Vamos a ver también a qué se refiere y por qué es una evaluación formativa, ¿no? Hay una discrepancia enorme. Y aquí hay que garantizar también los aprendizajes basados en los aprendizajes fundamentales. Y con el nuevo currículo, el perfil del egreso, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que hay 11 perfiles y que todos deben estar articulados. Esos perfiles deben ser garantizados por la institución educativa. Porque van a pasar todos los, nivel inicial, primario y secundario. Digamos que son los 11 años de la EBR que nosotros tenemos que garantizarlo, ¿no? Y obviamente también un currículo diversificado que ya se está haciendo en los colegios Fe y Alegría, sobre todo en Arequipa, que he estado con los profesores de Arequipa, en los colegios de Lima, ¿no? Y los colegios del Callao ya se está haciendo una diversificación. Han empezado los colegios Fe y Alegría, ¿no? Y eso nos ha también, nos han invitado para ser veedores de esa codificación, del nuevo currículo, de la diversificación que se está haciendo, ¿no? Y yo creo que acá hay muchos maestros que seguramente ya están realizando también ese tipo de intervención. Docentes capacitados dentro de tu, digamos, gestión pedagógica que tú hagas, debe estar, pues, muy, pero muy subrayado, garantizar estos docentes capacitados. Porque es cierto que nosotros como docentes tenemos una formación, pero cada año hay muchos cambios vertiginosos dentro de la educación. Y esos cambios, por eso nosotros los maestros debemos estar expuestos a esos cambios, no quedarnos parametrados o estructurados, ¿no? Bueno, así yo aprendí, así yo lo hice y no me ha dado malos resultados. Y yo continúo. Es cierto, colegas, que no. Hemos venido pasando por etapas donde de repente ha sido una, digamos, épocas de conductismo, ¿no? Luego ha venido el cognoscitivismo y ahora viene el constructivismo, ¿no? Ha habido, pues, muchos, digamos, autores que han participado y que hasta ahora, uno de ellos es Rousseau, que siempre lo tengo en cuenta, él hablaba mucho sobre este aprendizaje espontáneo en el niño, desde esos entonces, ¿no? Pero que de repente se tuvo muy en cuenta el conductismo, que siempre nosotros, que uno también dentro de ellos está Pablo, ¿no? Cuando hablaba sobre su famosa campanita y el perro cuando ensalivaba, frente a un estímulo había una respuesta, ¿no? Ustedes me imagino que recordarán todas estas corrientes pedagógicas por las que hemos ido atravesando el estudiante. Y entonces aquí hay que estar muy, pero muy, digamos, predispuestos para los cambios que hay, ¿no? Y esos cambios, ¿por qué es que se van dando? Porque hay muchas investigaciones. Escuchaba yo a una chilena que hablaba sobre los docentes en su totalidad. Ella decía que el docente en América Latina está muy preocupado en cómo aprende su alumno, ¿no? Ella es neuróloga, ¿no? Y decía, todos los docentes en América Latina y el Caribe están preocupados, tanto Colombia, Brasil, en una revista científica, pero no se ponen a pensar cómo se da ese proceso neuronal en el niño. Porque en realidad quien aprende no es el alumno, sino el cerebro del alumno, ¿no? Y es muy cierto porque hay que nosotros también estar un poquito de cómo se da ese tipo de sinaxis. ¿Qué condiciones van a favorecer, no? El hecho de poder que se acentúen esos aprendizajes. Es favorable un espacio, es favorable ese acompañamiento, ahora que está muy de moda, digámoslo así, de moda las interacciones que tiene el docente con el alumno, ¿no? Y como hablaba también Francisco Mora, hablaba mucho sobre la emoción que va de la mano con el aprendizaje. Si no hay emoción en el alumno, no va a quedar muy acentuado ese aprendizaje. Bien. Y obviamente la infraestructura equipada con servicios y materiales. Que siempre, colegas, si nosotros queremos generar aprendizajes significativos en nuestros alumnos, de todas maneras tiene que haber, ¿no?, una infraestructura, materiales que él puedan desarrollar y que pueda de repente acrecentar esos procesos cognitivos. Y no lo digo yo, lo dice desde ese tiempo Frobel. Frobel decía de que el espacio, y él, ¿no?, invitaba a los docentes a que se diera estos tipos de aprendizajes en la naturaleza. Que no necesitaban tener cuatro paredes para poder, digamos, generar estos aprendizajes. Sino desde el hecho mismo que el alumno tenga esa interacción con la naturaleza, ya era una ventana de oportunidad para poder generar, ¿no?, en ellos esos aprendizajes. Y todo ello, colegas, abre las puertas, la institución, hacia una comunidad que va a enriquecer. Todos estos aspectos son importantes para que nuestros alumnos o para que nuestros profesores también tengan generar esos aprendizajes, ¿no?, los alumnos. Bien, pasamos nosotros a lo que es realmente un aprendizaje autónomo. ¿A qué le llamamos cuando el alumno hace ese tipo de aprendizaje? ¿Desde dónde comienza ese aprendizaje? ¿Se empieza en el nivel primaria, en el nivel secundaria, o depende de cómo haga enganche o cómo inserte este docente al alumno? ¿Desde dónde comienza ese aprendizaje autónomo? ¿Desde? ¿Desde que nace puede ser? Claro, desde el nivel inicial, colegas. Desde el nivel inicial. Cuando algunas, voy a coger el nivel inicial porque de repente es un poco más visible. Hay algunos padres que los llevan a los niños a sus instituciones, sean particulares o sean del Estado, y le dicen, bueno, Pepe, vamos, o José, vamos al colegio y la señorita tiene auxiliar. Muy bien. Señorita, usted no acompañaba a mi hijo a los servicios higiénicos. Pero señora, yo no le acompañé. Usted no le limpió, usted no le atendió. Y José va al baño y se pone en esta postura. Que la profesora o la auxiliar tiene que bajarle el pantaloncito, sentarlo en los inodoros y limpiarlo y lavarle las manos. Y José es un robotito que va dirigiéndose a donde le dicen. ¿Generamos la autonomía ahí? No, colegas. No. Bueno, generar la autonomía es dejar un jabón líquido, que el niño venga, lo aplaste y se lave las manos antes de ir a los servicios. Bien, José, te invito, te acompaño. A ver, José, ¿puedes bajarte de tu pantalón? Ok. ¿Puedes subirte al inodoro? No puedes, te ayudo yo. ¿Puedes limpiarte? Sí. Ahora sí te acompaño, lava las manos. Eso es autonomía, colegas. Eso es autonomía. Y la autonomía no se da en el nivel primaria ni secundaria, se da desde inicial. Ahora, ¿cómo es que se van dando estos procesos en ese aprendizaje autónomo? Este aprendizaje, nos dice bien claro, es una función mental. Es una función mental que nos va a permitir desarrollar, ¿qué cosas? Conocimientos, ¿no? Conocimientos, ¿no? En el ejemplo que daba, conocimiento de que es un jabón líquido y que este va a poder, ¿no? Ayudarme a hacer una limpieza. ¿Qué más me va a generar? Habilidad. La habilidad de poder aplastar, ¿no? Y de poder saber que en ese momento hay una fuerza que yo puedo ejercer sobre un objeto. Los valores, la actitud que tenga la persona. Hablamos muchos ahora de valores y actitudes que están inmersos en los enfoques. Y eso va a ser de nosotros también, ¿no? El trabajo que vamos a poder ir insertando en cada una de nuestras sesiones, de nuestras unidades, de nuestro trabajo de planificación, ¿no? Todo ello ayuda a desarrollar este aprendizaje autónomo. Pero, ¿se da procesos? Claro que tiene procesos. Hay un proceso interpersonal, hay un proceso intrapersonal. Y eso nos indica que aquí están presentes, ¿quién? Garner. Con las inteligencias múltiples, ¿recuerdan? Entonces aquí, ¿no? En este proceso se dan estos dos tipos de inteligencia. Que no es otra cosa que es de carácter social, ¿no? De carácter cultural y también es de carácter disciplinar. Todo ello, ¿no? Llega a un aprendizaje. Eso es un aprendizaje. Vamos a ver qué cosa aquí estamos con la autonomía, ¿no? La autonomía que nos dice es tomar decisión sin la ayuda del otro. Es la capacidad de aprender con uno mismo, ¿no? Entonces, si yo deseo aprender, yo tengo iniciativa. Nace del propio estudiante. Nace que yo deseo hacer. Pero no nace porque de repente se le dio por nacer, porque hay otros factores que me van a invitar a mí a hacer este aprendizaje, esta autonomía, ¿verdad? Entonces, acá nosotros podemos ver que va a proporcionar también, se va a dar en espacios donde puedan desarrollar todas sus tareas, ¿no? ¿Cómo y cuándo aprender a aprender? Los padres, ¿no? Y los docentes debemos ayudar a fomentar esta autonomía en cuanto a nuestros alumnos que nos acompañamos, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es saber deslindar. ¿Qué cosa es un aprendizaje y qué cosa es la autonomía en los alumnos, ¿no? Para poder llegar a una conclusión de qué cosa es un aprendizaje autónomo. Aquí está. ¿Qué es un aprendizaje autónomo? Un aprendizaje autónomo se desarrolla de diferentes maneras, diferentes ritmos que otros estudiantes. Hemos visto que nuestros alumnos tienen diversidad de ritmos de aprendizaje, ¿verdad? No todos, no todos tienen los mismos desarrollados las habilidades. Y yo les digo, nosotros, las profesoras, tanto de primaria y de secundaria, elaborábamos una, un examen para todos nuestros alumnos, ¿verdad? Y, bueno, el que tenía y que completaba todo el examen tenía una nota de 20. El que completaba la mitad de 11 y el que simplemente hacía una o dos preguntas tenía, pues, un 5. En realidad estábamos observando si el niño aprendió o solamente ese examen me daba mis referencias de cuánta memoria podía tener. Era simplemente, ¿verdad? La memoria, de repente, que cada uno tiene. Y ahora vamos a ver por qué es que ahora se va a tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Porque no todos, por decir, no todos asimilamos igual, no todos estamos en el mismo nivel, ¿no? Y, sin embargo, nosotros los maestros, yo me incluyo, queríamos una evaluación general para todos iguales, ¿no? Y es que cómo ahora cambia y por qué cambia este tipo de evaluación, lo vamos a ver en la evaluación formativa. Bien, ahí nos da referencia de que hay ritmos diferentes de los alumnos y que además nos ayuda a desarrollar una habilidad, una capacidad de poder resolver problemas, de poder buscar información. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Se sabe desarrollar, obviamente, y ahí está bien claro, desde el nivel inicial. La autonomía se desarrolla desde el nivel inicial. Es una, no recuerdo si fue en una, casi usted que en un examen, ¿desde qué edad se da la autonomía? ¿No? Sabemos entonces que la autonomía puede ser de cinco, desde empieza de cinco, de, perdón, de cero a cinco años, ¿no? Y desde el nivel inicial, primaria, te pueden colocar, ¿no? Primaria, inicial o secundaria. Y esto nos permite también, y otra cosa, que el aprendizaje autónomo me permite a mí poderme orientar, poderme controlar, poderme evaluar y poderme regular. Claro, porque orientar en lo que yo deseo hacer. ¿Qué es lo que de repente el profesor me va a acompañar? Ojo, ahora nosotros sabemos que los docentes no es el transmisor de aprendizajes o de teoría, sino es el que acompaña, el que facilita, el que te crea las condiciones para poder llegar a un aprendizaje autónomo, ¿no? ¿Qué va a tener el alumno? Pero este aprendizaje autónomo nace de esa motivación intrínseca que tiene el alumno. Y esa motivación intrínseca que está dentro del alumno no es otra cosa, sino se llama la curiosidad. La curiosidad por saber qué pasa si de repente elaboro una cometa de forma pentagonal. ¿Vuela? ¿No vuela? ¿Qué tanto de cola debo colocar para que este cometa se levante? Hay una motivación intrínseca que tiene el alumno y que esto le permite buscar, ¿no? Buscar qué es lo que de repente él desea realizar. Y ahí es donde se quedan mucho más acentuados estos aprendizajes. Y también nos permite controlar, nos permite evaluar y nos permite muchas veces también regular ese proceso de enseñanza. Pero ¿cuáles son esas herramientas que yo debo tener para este aprendizaje autónomo? ¿No? Estas herramientas me ayudan en la parte socio-afectiva, claro. Siempre va a haber personas que vamos a estar dentro de un contexto social. ¿Qué también me ayuda la parte cognitiva? Sí, porque se dan procesos cognitivos. ¿No? Los procesos cognitivos, hay procesos cognitivos y procesos cognitivos superiores, que es donde nosotros necesitamos llegar. Y que no es otra cosa que la evaluación. ¿Se acuerdan de la evaluación de las rúbricas? ¿No? Ahí está, llegar a unos niveles superiores. El pensamiento crítico, la creatividad. ¿No? Cuando fui a Cuba, encontré un libro sobre Vygotsky. Fue un folleto, ¿no? Que me llamó mucho la atención y que Vygotsky hablaba mucho sobre la creatividad. ¿No? Él decía que los alumnos para tener esa creatividad deben haber tenido experiencias pasadas. Yo, wow. O sea, experiencias vividas. Experiencias pasadas para poder tener esa creatividad. Obviamente, nace de esa motivación intrínseca que tiene el alumno. Pero va a hacerlo, va a tener él que recordar esas experiencias vividas. Él daba un ejemplo. Si tú le das a este alumno material para que construya, como se ha visto, también lo he visto en un video, se construye de repente un carro, vamos a suponer, un carro, pero material reciclable, ¿no? Y le das ese material reciclable y el alumno te construye un auto que tan solo guarda las llantas y se convierte en avión. Y tú le preguntas, ¿y cómo es que te generó el querer hacer un auto que pueda volar? Porque ese alumno ha tenido las experiencias vividas, de repente, en alguna película, en alguna serie, en alguna situación que se pudo de repente, él imaginar y lo ha traído a su realidad y lo pudo realizar, ¿no? Digo, es que hablaba en este libro sobre la creatividad. ¿Cómo es que puedes tú despertar en el alumno este tipo de experiencias? Pero nadie va a crear nada mientras no haya vivido experiencias pasadas, ¿no? Y aquí también habla sobre la parte psicomotriz. Y muy cierto, si tú no realizas actividades motoras, difícilmente que los hemisferios se activen. A veces, tanto las profesoras de inicial o tal vez de primaria, hemos querido, de repente, que nuestros alumnos, silencio, nadie se mueve. Por favor, todos atiendan a la pizarra. Pero hay alumnos que no van a tener esa concentración. No porque no quieran, colegas. Hay alumnos que te vienen con diferentes, diferentes problemas. Problemas, llamémoslo no porque de repente se generaron en casa, sino habla a Autocurrier en su libro, los fantasmas del miedo o de la acción. Él nos habla que los alumnos, tanto de primaria, que tienen la edad entre 7, 8, y los niños que tienen entre 5, 3, tienen miedos. Y esos miedos se convierten en frustraciones. Y esas frustraciones solo se pueden eliminar cuando tú realizas actividades motrices. Ahí el niño empieza a aflorar todo lo que tuvo temor. Y sin embargo, nosotros docentes no se muevan. Bueno, siéntense, todos atentos a la pizarra, ¿no? Este autor, en su libro, propone a las maestras que se debe hacer actividades antes de hacer una concentración. Llamémosle una narración de cuento, un ensayo, algo que tenga que ver con las habilidades comunicativas. Él recomienda que se debe expulsar todos esos temores, todos esos miedos, a través de actividades motoras. Si tú vas a tener alumnos de primaria, bueno, está bien, las actividades motoras les va a generar. Cuando a los chicos tú les dices, tenemos actividades de educación física, ¡guau! Todos corren, ¿verdad? Y todos saltan, porque eso a ellos les favorece, porque ellos sienten. Cuando tú te das cuenta que regresaron de las actividades físicas, ¿cómo llegan tus alumnos? Cansados, se lavan la cara y ahora ya se sientan y te pueden escuchar, porque ya eliminaron todos estos temores. Y hablaba mucho más allá de que los niños igual en casa piden a la mamá dormir con la mamá por esos temores que llevan consigo. Entonces, imagínense con esas tensiones y llegan al aula y nosotros decimos a la mamá, señora, llévelo al psicólogo, hiperactivo, señora, tiene tal, tal cosa. ¿Sí o no? Pero nosotros tenemos que saber por qué se genera esta situación. Es que mi clase no está siendo muy enganchada con los chicos. ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Qué es lo que yo estoy provocando en mis alumnos? ¿Estoy realmente dando esos espacios? ¿Estoy proponiendo los materiales que le van a conllevar a desarrollar esas habilidades? Ahí está la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Y qué pasan estos estadios de aprender a pensar, a aprender a aprender y a aprender a ser? Y sobre todo también aprender a desaprender. Porque, colegas, hay que también, eso va para nosotros. Tenemos que desaprender para poder aprender. Estas características del aprendizaje autónomo, recuerden estas características, creo que no sé si estará en el balotario que les han dado. Estas características son el ser responsable, ¿no? Los alumnos buscan el ser responsable cuando adquieren una tarea. Porque como les interesó la tarea, ellos incluso, te dicen, profesora, yo voy a hacer, mi grupo va a ser tal, si fuera grupal, pero si es individual, voy a hacer tal cosa, ya ellos van proponiendo lo que van a hacer y son responsables porque son temas que les interesan, ¿no? Y aquí, centrado en el estudio, aquí hay acompañamiento también del docente. El docente acompaña en esta parte de estudio del alumno. Es también, es flexible, aquí hay la palabra flexible, porque son ellos, cuando tú tienes un, digamos, un tema de interés, a veces, y pasa en nosotros mismos, cuando te interesa un tema, ni siquiera, pues, pasa la hora para ti, ¿no? Y es flexible porque tú lo puedes leer, tú lo puedes hacer en cualquier momento o en cualquier horario que tú realmente lo necesites o lo puedas hacer, ¿no? Es colaborativo porque sí, lo que uno aprende, lo que el alumno aprende, puede compartirlo con sus compañeros, ¿verdad? Y creativo, creativo porque el alumno va a poder, de repente, utilizar esa parte de creatividad. Y automotivador porque él solo también va a poder decir, sí, lo he podido lograr, voy a continuar a realizar este proyecto, voy a terminarlo. Autodependiente y desarrolla muchas capacidades. Estas son algunas características del aprendizaje autónomo. Aquí está cada uno de sus, ¿no? Acá el responsable, el centrado en el estudio, si es flexible porque permite cada uno administre su tiempo, si es colaborativo porque interactúa con otras personas, creativo porque también busca solución, automotivador porque la motivación forma parte de cada uno de ellos y no del docente, ¿no? Auto independiente porque no necesita la supervisión de nadie, el desarrollo de capacidades porque busca y maneja la información que le va a ayudar a manejar y resolver ciertos problemas, ¿no? Ahí está lo que se refiere cada una de las características. Y para poder ya, digamos, cerrar este capítulo de aprendizaje autónomo, hay algunos factores del desarrollo del aprendizaje, ¿no? En esta parte de la autonomía hay una integridad, hay una interconectividad con cada uno de estos factores, ¿no? Que van a poder conducir al logro de saber sentimientos de forma balanceada. El ser autónomo presenta un conjunto de factores. ¿Tiene que haber habilidades cognitivas? Claro que sí. Los alumnos deben tener esas habilidades comunicativas, tanto verbales, ¿no? Tanto números, tanto espaciales, tantos conceptos. Todo ello enfoca a esas habilidades comunicativas. Tiene que tener también habilidades metacognitivas, claro, porque nos va a permitir aprender a pensar, ¿no? Y también, agregado a ello, tenemos las habilidades de autoconcepto. Me acepto, yo me acepto, en cuáles son mis falencias, cuáles son mis posibilidades, ¿no? Porque a veces pensamos o queremos tener muchas más, digamos, habilidades que los demás, pero hay que aceptarse. Yo, por decir, adolezco de la parte matemática. Para mí me es difícil, yo, pero yo me acepto, ¿no? Me acepto, me cuido y estoy muy orgullosa de lo que yo puedo hacer o puedo compartir. Eso es un autoconcepto que tienes de ti mismo, ¿no? Y las habilidades interpersonales, que no es otra cosa, sino el poder comunicarte con el resto, ponerte en el lugar del otro, ser empático, ¿no? Y, además de ello, hacer esta parte de colaboración. Es cierto también que hay una motivación, y esta motivación es intrínseca, tiene retos de satisfacción, ¿no? Ahora, hasta ahí hemos terminado a qué se refiere un aprendizaje autónomo. Ahora vamos a pasar con las ocho. Todavía tenemos una hora para poder compartir la toma de decisiones. Bueno, sí, es, digamos, este tema me encantó poderlo realizar porque hay mucho de nosotros en esta toma de decisiones, ¿no? Estaba leyendo un artículo sobre la parte católica que impera en nuestra sociedad y decía que si, digamos, los eclesiásticos de esta religión se decidieran y tomaran la decisión de terminar con la pobreza, digamos, sobre todo para los niños, se podría hacer. Pero todo está en la decisión que uno toma. A veces nosotros podemos elegir muchas, muchas decisiones, pero tú tomas una y tienes que accederte a las ventajas o desventajas que pueda darte esa decisión, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la toma de decisiones? ¿Qué cosa es la toma de decisiones? Es un proceso en el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas para resolver situaciones de la vida. Estas se pueden presentar a nivel laboral, a nivel familiar o a nivel sentimental. Todas estas tomas de decisiones, colegas, es importante para nuestra vida futura y sobre todo para nuestros alumnos, ¿no? Porque no solamente se da en la parte, digamos, de la escuela, sino se da en todo el ámbito social, ¿no? Y estas tomas de decisiones van a estar muy ligadas con los valores que tú tengas para poder elegir o tomar tal o cual decisión, ¿no? Hablaban mucho sobre estos momentos que se dan dentro del contexto social o se dan dentro de una situación muy personal, ¿no? O se dan procesos para poder solucionar un problema, ¿no? Y aquí vemos también que no solamente se da dentro de un contexto social, sino que también hay procesos mentales. Esos procesos mentales se dan dentro del pensamiento, ¿no? Se dan dentro como tú percibas esa situación. Se dan dentro de la memoria, se dan dentro de la emoción que tú tengas para poder tomar decisiones. Bien, es cierto, no puedes prometer o tomar decisiones en, digamos, estados emocionales como la alegría o como la tristeza, sino tienes que estar muy centrado en ti para poder tomar una decisión. Porque cuando estamos alegres podemos tomar decisiones que luego nos vamos a arrepentir. O cuando estamos muy tristes, también de igual forma. Podemos tomar decisiones que a la larga de repente puedes decir, uy, no quise tomar esa decisión, pero bueno, ya la tomaste. Pero es que estaba en un estado emocional de tristeza. Pues sí, es importante que nosotros nos estemos muy, muy centrados, sin emociones, ¿no?, para poder tomar esas decisiones. Ahora, depende mucho de una imagen, si es cierto, ¿no?, y de la mente. ¿Por qué de una imagen? Porque de la imagen tú vas a pensar, hay creencias, hay valores, hay actitudes y sentimientos. Todo eso nos va a poder llevar una toma de decisiones, una propensión a pensar, una propensión a actuar, a un estilo de vida que de repente no nos pueda permitir solucionar un problema. Todo esto está involucrado en esta toma de decisiones. Pero no solamente esta toma de decisiones está basado en este contexto. Hay muchos factores que también nos afectan en esta toma de decisiones. Entonces, el contexto social, vamos a suponer, tú quieres tomar la decisión, como ayer estábamos hablando sobre la equidad de género, ¿no? Cómo es que se está dando y cómo ahora se da la inserción de la mujer en la parte laboral, ¿no? Que muchos de los hogares, y hablábamos con los profesores de la católica, sobre esta parte de la inserción laboral de la mujer. Y no es que la mujer quiera igualarse o que tenga los derechos igual de repente que un hombre, sino que tal vez la necesidad hace que ella también se inserte dentro de este sistema, ¿no? Y que muchos de ellos dejan muy de lado la parte de hogar, la parte de familia, ¿no? Y que por ende nuestros alumnos están siendo abandonados. ¿Y quién los contiene? Somos nosotros los docentes, que estamos conteniéndolos en una situación de repente muy difícil que ellos están pasando. Pero pienso yo que, bueno, es un tema, de verdad, que es muy, digo yo, de debatir, ¿no? Este tema de equidad de género. Ahora, ¿qué factores afectan, no? A la toma de decisiones. Es el contexto social. Uy, yo voy a tomar esta decisión, pero ¿qué pensará el resto? ¿Cómo me mirará? ¿Qué dirán de mí, la sociedad, el grupo de colegas, no? Esto es, de repente, la parte social. Esta imagen de mí, ¿cómo me voy a ver si tomo esta situación? ¿Qué puedo proyectar yo con esta imagen que ahora tengo? Y, sobre todo, también esos procesos mentales que van a conducirme a llevar, a tomar esa decisión, ¿no? Como es también la memoria, ¿no? ¿Qué es lo que yo recuerdo? ¿Cómo deben ser mis valores? ¿Cómo voy a, digamos, a comportar o tener ciertas actitudes si de repente dentro de mis valores no es lo correcto? Y esos valores, nosotros hemos, digamos, hemos sido contagiados o hemos sido, digamos, conducidos por nuestros padres, ¿no? Y ustedes están también haciendo este tipo de, digamos, ¿no? De cadena con nuestros hijos. Son los valores que ya decíamos con los maestros del equipo, ya ni siquiera se vale mencionar con este ministerio que hemos tenido, de todos los congresistas que se están debatiendo, esas actitudes que de repente se ha perdido toda clase de valores. Y que nosotros, los docentes, colegas, somos los llamados a insertar en nuestros alumnos. No solamente, por favor, lo hagan con los alumnos, sino cuando nosotros estuvimos haciendo la pasantía en Cuba, el trabajo que se hace en Cuba va de la mano con los padres de familia, porque tú sola no vas a poder lograr insertar y sobre todo cultivar esos valores. Quien lo tiene que hacer es la familia, pero si tú vas de la mano con ellos, créanme que se logra esas actitudes. Entonces, yo estuve 15 días en Cuba y créanme que yo no he tenido ningún problema o porque vaya a haber algún delincuente o porque vaya a haber alguien que te robe la cartera o porque vaya a haber alguien que te asalte. No, colegas. Es un país que, como dicen, ¿no? Se ha quedado muy atrasado en la tecnología, pero nadie tiene a bien mencionar que ellos están adelantados en lo que es la parte de educación. La parte de salud. Estos países, bueno, este país, cuando nosotros hemos ido a hacer la pasantía, nos han dado una cátedra de todo lo que es la pedagogía y cómo es que trabaja, se trabaja muy de la mano con todos los sectores. Por decir, una institución educativa, sea emblemática o no, tiene la posibilidad de tener un psicólogo y un médico. Imagínense, para nosotros tener eso, cuántos años van a pasar, ¿no? Y atienden al educando en toda su integridad, ¿no? Porque salud forma parte también, muy importante en este desarrollo. La parte de psicólogos también, ¿no? Y ellos sí forman estas instituciones, pero con el compromiso del padre de familia, ¿no? Es importante que aquí ustedes, también en los centros educativos, pues, hagan este tipo de trabajo. El tipo de decisiones, hay decisiones simples que no tienen un impacto significativo para el futuro, ¿no? Y se toma al paso. Por decir, cuando tienes calor, decides tomar una gaseosa y elices nada más la marca que tú vas a tomar, ¿no? O cuando son complejas, que requieren aplicar un método para elegir la más acertada y se diferencia de las otras, porque se presenta una situación de conflicto que se enfrenta con nuestras metas, con los valores, por decir, comparar los objetos. Y aquí también sabemos que las decisiones pueden ser individuales. Yo tomo la decisión de hacer tal o cual tarea. En forma grupal, bueno, nuestro grupo ha tomado la decisión de hacer tal tema, ¿no? Entonces, hay dos tipos de decisiones. Y aquí la toma de decisiones basada en los valores, porque nuestros valores nos van a dar direccionalidad, nos van a dar significado a nuestras vidas y también van a afectar nuestras decisiones, nuestras metas, nuestras conductas, ¿no? Pero, ¿qué son, de repente, para nosotros los valores? Aquí hay una fase del pensamiento ejecutivo, que no es otra cosa que la formulación de cuestiones. Este tipo de formulación de cuestiones establece hipótesis, fijar objetivos, parámetros, considerarlos deseables, ¿no? También está inmersa una planificación, que es la de determinar los recursos que se requieren para conseguir las metas. Pero no solo está la planificación, sino también el control ejecutivo de esas fases del pensamiento y como es la voluntad de perseverar hasta poder alcanzar yo mi objetivo. Y hacer una comprobación, verificar si las metas, ¿no?, que ha podido yo realizar, se pudieron, ¿no?, dar por hechos. Se van avanzando poco a poco y se llega hasta una comprobación y luego una autoevaluación donde valora los resultados finales y verificas si realmente esos objetivos se pudieron lograr. Hay bastante. Aquí es un modelo de tomar decisión, ¿no? O viajo en bicicleta o viajo en patineta. Una de las decisiones, tú misma lo haces, nace de ti, naces de lo que crees en el contexto que puede ser aceptado, ¿no? Nace de tus valores. Ah, no, la patineta, siempre voy a evaluar lo positivo y lo negativo, las ventajas y las desventajas que me pudieran dar este tipo de decisiones, ¿no? Y aquí está un modelo de tomar decisiones. Primero, mencionar lo que decía yo, las alternativas de posible viajar en bicicleta o skateboard. El segundo, reunir la información necesaria que yo necesito para ver acerca de la decisión, del precio, de la calidad, ¿no? Si es que la quiero adquirir. Y luego, listar las ventajas, las desventajas de cada elección. Y finalmente, tomar la decisión. ¿Lo hago? ¿No lo hago? Eso ya va a depender de nosotros. Y luego pasamos así a preguntarnos, ¿qué cosa es la asertividad, no? Para nosotros es una habilidad personal que nos va a permitir expresar sentimientos, emociones, pensamientos, en el momento oportuno, en la forma más adecuada, sin negar los derechos de los demás, ¿no? Esto nos permite tener un equilibrio entre lo pasivo y lo agresivo. ¿Cuántas veces de nosotras hemos sido pasivas? ¿Cuántas somos? A ver, ¿qué opinan? A veces nuestros directores nos dicen, a ver, ¿qué opinan los profesores? Y a veces, a ver, profesora Juana, ¿qué opina? Bueno, señor director, lo que opinan los demás. Lo que opinan la mayoría. Por Dios. Pero tú tienes que tener tu propio, digamos, concepto. Está bien, yo respeto lo que dice la mayoría. Pero, ¿qué opino yo? Yo, Juana. Yo me tengo que identificar. No podemos decir, bueno, señor director, yo estoy de acuerdo con lo que opine la mayoría. Tú no eres la mayoría. Tú eres Juana. Y como tal te identificas, porque tú vas a emitir una opinión, sea positiva o sea negativa. Pero es tu opinión y que el resto tiene que también respetar. No digamos que tú vas a imponerla, pero sí vas a poder enunciar, ¿no? Entonces, aquí vemos los diferentes tipos de personas que tenemos. Tenemos personas pasivas, personas también agresivas. ¿Quién no ha tenido dentro de su institución? No, no, no. He dicho, o porque el profesor Juan es el sábelo todo, y él dice que todas bailemos al compás de samba, todo el mundo vamos a bailar. No. Porque si no, nosotros decimos, no, porque si no le haces caso, se molesta, ¿sí? Hemos escuchado, ¿verdad? Pero no es así. Cada uno de nosotros también es asertivo para poder emitir su pensamiento, lo que opina, lo que piensa, ¿no? Y aquí nos permite un equilibrio, dice, ¿no? Aquí están las habilidades personales que tenemos. El estilo asertivo, ¿no? El estilo agresivo y el estilo pasivo. Que nosotros tenemos, de repente, en alguna de nuestras instituciones o de nuestros colegas, ¿no? Nosotros ya conocemos, cada quien, de repente, se conoce por tal o cual actitud. Y aquí, la asertividad va de la mano con la toma de decisiones. La toma de decisiones es afectada por este estilo dominante, ¿no? Que es como observar en el siguiente cuadro. Ahí tenemos al ser pasivo, al ser asertivo, al ser agresivo. El pasivo no contribuye con ninguna alternativa de solución. Siempre está diciendo lo que opinen los demás, ¿no? Mínima capacidad de expresar su opinión a favor o en contra. Pero, Juana, ¿estás a favor o en contra? No, lo que opinen la mayoría, ¿no? Siempre tenemos nosotros algunos colegas que, de repente, se expresan de esa forma. El ser asertivo. El ser asertivo propone diferentes puntos de vista. Señor elector, me parece de esta forma, ¿no? Yo opino que se debe consensuar o que se debe hacer, ¿no? Entonces, aquí expresa su opinión abiertamente. El expresar una opinión, colega, no quiere decir que el resto nos va a decir, no, eso tú no puedes opinar. No, es tu opinión. Siempre tenemos miedo al que dirá o al que de repente no vamos a decir lo que debe ser correcto. Y eso nosotros tenemos que evaluarlo, colegas. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos opinar con libertad? ¿Por qué no podemos decir lo que realmente pensamos? Y aquí el agresivo trata siempre de imponer su punto de vista, comunica en forma inadecuada sus ideas y en otras rechaza alternativas distintas a las suyas porque quiere imponer lo que él dice. Y eso, no digo que en ustedes si hay algún director, eso se ha visto cuando hemos salido a monitorear a las diferentes instituciones, ¿no? Se ha visto en los directores que el ser director no es que te da a ti el liderazgo para poder imponer, ¿no? Y algunos sí lo sienten así. Yo soy el director y todos bailan el ritmo rock. Y no es así, pues. Pero señor director, y mis ideas, no, aquí no se dice nada, soy el director yo. Hemos escuchado en varias instituciones que he podido acompañar, ¿no? Que las maestras dicen, el director es el único que tiene la razón. Todos tenemos que decir sí, señor, sí, señor. Como, no me acuerdo si es de uno de los ensayos, ¿no? Que decía a todo, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Entonces, nunca tenía una opinión diferente, ¿no? Y estos son, de repente, los diferentes tipos de actores. ¿Qué cosa es la proactividad? Ya para pasar, de repente, a lo que es la parte de metacognición. Es una capacidad de liderazgo que entrelaza la iniciativa y la responsabilidad ante situaciones problemáticas o estados pasivos, en las cuales la persona proactiva actúa alineada a sus valores y en forma creativa, haciendo que sus citas sucedan favorablemente, ¿no? Aquí es una capacidad de liderazgo, la proactividad y, por ende, estos son los elementos de este ser proactivo. La visión personal que tú tienes, esa visión clara que tú tienes de lo que quieres hacer, de lo que quieres conseguir, de tus metas que te has trazado, ¿no? Es la visión clara que tú tienes, ¿no? Es la libertad, la libertad de poder decidir, sí, yo voy a trabajar con mis alumnos de segundo grado este tipo de actividades. No, yo voy a trabajar, digamos, actividades, de repente, matemáticas. Pero en las actividades matemáticas, señor director, yo voy a trabajar mucho con los objetos concretos. Me parece una idea, profesora, ¿no? Se trata, colegas, también de poder innovar, ¿no? De poder buscar qué más puedo hacer yo con mis alumnos. Porque no se trata solamente de cumplir una programación, aunque ahora ya no se le llama el término programación, sino planificación. Porque el de programación se estaba refiriendo a que tú programes un robot, a que tú programes tu televisor. Pero nosotros no programamos a los alumnos, nosotros acompañamos e intervenimos con los alumnos, ¿no? Por eso el término ahora ya está cambiando. Y el círculo de influencia es la habilidad de focalizar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para llegar a ser una persona proactiva. La metacognición. Este es otro tema que también luego viene el de evaluación y la retroalimentación. Sí, entiendo que tal vez ustedes, porque yo también no me gusta mucho estar sentada, ¿no? De repente, pero el tema lo medita. No podemos de repente hacer un tipo taller. Son temas muy, muy puntuales que se está trabajando ahora con esta de la gestión centrada en los aprendizajes, ¿no? ¿En dónde yo voy a intervenir? ¿Cómo voy a intervenir? ¿Cómo voy a tomar esas decisiones? ¿Cómo voy a propiciar ese aprendizaje autónomo a mis alumnos, no? ¿Cómo es que voy a comprender esto de la metacognición? ¿A qué se refiere, no? Esta metacognición se refiere a que es el mejor indicador del proceso constructivo, ¿no? Por ello, significa que éste será capaz, primero, de buscar información. La metacognición no es otra cosa que aprender a pensar, ¿no? Buscar información necesaria y ser más independiente para poder realizar mis tareas. Eso es el primero. Construir reglas para aplicarlas a la resolución de problemas. Utilizar procedimientos de investigación específica. No hay otra cosa que desarrollar una disposición habitual para el trabajo experto. Pero vamos a ver qué más tenemos de la metacognición. Aquí, ¿por qué este, digamos, este término, no? Etimológicamente, metacognición significa conocimiento sobre el conocimiento, ¿ya? Y es una acción que es autoreflexiva, ¿no? Que nosotros consiste en el hecho de pensar, de pensar sobre cómo estamos pensando, cómo estamos trabajando y si estamos nosotros usando las estrategias adecuadas que necesita mi grupo de niños. Realmente conozco mi grupo de niños, sé cómo son mi grupo de niños, puedo describir cómo es mi grupo de niños, puedo dar información de qué es lo que necesitan, podemos hacerlo con una evaluación. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo conoces tú a tu grupo de niños, a tu grupo que estás acompañando, no? Simplemente me han dicho, bueno, del año pasado la profesora me dijo que la gran mayoría de chicos en matemática había salido bajo, con bajo nivel, ¿no? Y eso es lo único que conozco de mis alumnos, pero tú como docente debes conocerlos. ¿Qué cosa les interesa? En el momento de repente de la socialización, en el momento de participar, tú ahí estás ya interactuando con tu alumno y anotando tal vez lo que necesitan ellos. Ah, he visto que les gusta trabajar con esas regletas de cocinier, cocinier creo que se llama en primario, les he visto que les gusta. Y la próxima vez voy a pedirle al director que he visto ahí en almacén que hay más de esas regletas y voy a darle de repente un poco más para que ellos generen, a ver qué más pueden hacer con esas regletas, ¿no? O sea, ir mirando, porque eso se trata de que tú conozcas tu grupo de niños, sino cómo vas a intervenir. Si tú no conoces, ya el hecho de poder, nosotros decimos, ¿no? Recoger información, ya eso hace que tú interactúes más de cerca con tu alumno. Y eso no es que vas a perder el respeto. Un director se levantó y me dijo, pero profesora, productora, el hecho de darle confianza a los chicos hace que te falten el respeto. Perdóname, pero yo pienso que el alumno sabe en el momento, respeto, yo te respeto. Tú me respetas, yo te respeto. Entonces, yo no pienso que tú como director o como profesor no vas a poder, digamos, socializar con tus alumnos. Al contrario, el hecho de que te dé la confianza hace de que el alumno te genere también, de repente, preguntas que tenía de repente temor a hacerlos, ¿no? Porque si bien es cierto, anteriormente no había un respeto, había miedo. Eso sí no es un respeto. Ahora, la toma es la toma de conciencia del acto de aprender, ¿sí? Porque nosotros queremos aprender por ser el conocimiento que tiene sujeto de su propio sistema cognitivo, ¿no? Ahí está presente el objeto, el método, el contenido, el proceso, el conocimiento, las capacidades, las potencialidades que tiene el alumno y también las limitaciones, ¿no? Que todos no somos iguales. Eso ya lo sabemos y lo hemos dicho, ¿no? Conocimiento de sus propios procesos cognitivos y de los resultados de esos procesos y de cualquier aspecto que se pueda relacionar con ellos, ¿no? Es decir, el aprendizaje de las propiedades relevantes de la información. Eso lo dice Flabel, ¿no? En un libro que también se ha podido revisar sobre qué cosa es esta metacognición, ¿no? Él, en su libro, en 1979, habla mucho de este proceso. La metacognición y aquí también recogiendo de él, ¿no?, estos procesos cognitivos. ¿La metacognición pasa por procesos cognitivos? Claro, claro que sí. Tenemos la observación. Desde que tú haces de repente una metacognición con el niño, tú le das la observación, ¿no? La observación. Había creo que una pregunta, y te preguntaba si la observación es una técnica o un instrumento. ¿Qué es? Es una técnica, colega. Es una técnica la observación. Yo si más no recuerdo, creo que está en uno de los temarios, ¿no? Que habla, pero ahí la habla como evaluación, ¿no? La evaluación. Y la observación es un proceso cognitivo. La definición, el hecho de poder memorizar, el hecho de poder hacer un seguimiento, una instrucción, una clasificación, una comparación y una inferencia. Esos son, todos ellos van en forma articulada, en forma integrada, estos procesos para poder realizar esta metacognición. Pero solamente se da en estos procesos, no. Tenemos también la metacognición cuando hablamos de habilidades cognitivas. ¿Se acuerdan? En esta evaluación que se hace, la evaluación con las rúbricas, ¿no? Que tú tenías que llegar al alumno a potenciar estos procesos cognitivos superiores, ¿no? Y también engancharlos o involucrar en el aprendizaje. ¿Se acuerdan? Han llevado, ustedes recuerdan sobre esto de la evaluación de las rúbricas, ¿no? Ahí está, ¿no? Estos procesos cognitivos, estas habilidades, la atención, la memoria, la elaboración, la comprensión. Estas son las facilidades de conocimiento que operan directamente sobre la mente, ¿no? Entonces, colegas, todas estas habilidades nosotros tenemos que desarrollar en nuestros alumnos. ¿Y por qué es que nosotros tenemos que desarrollar estas habilidades en los alumnos? Si bien es cierto, ahora tú le vas a dar ese abanico de oportunidades para que desarrolle este tipo de habilidades. Y eso, colegas, va a generar que cuando tu alumno, llámese que esté en primaria y en secundaria, cuando esté en el nivel superior, ¿no? Va a poderlas hacer, digamos, las va a poder retomar para poder ser un mejor profesional. Y eso que acarrea un mejor profesional, no en el aspecto de memoria, sino en el aspecto de poder resolver situaciones, va a generar que este joven sigue a ser un ser competente, ¿no? De eso se trata, de que nosotros como docentes generemos en el aprendizaje, ¿no? Y esas habilidades metacognitivas, ¿no? Van a tener dentro de un conocimiento, de conocimientos, se va a generar una tarea, ¿no? Y esto también va a haber una planificación, una autorregulación, un control de procesos cognitivos, una evaluación. Y obviamente en la evaluación va a haber una anticipación, una reorganización de lo que necesita saber, de lo que necesita darle al alumno, ¿no? Estoy mirándola ahora porque... Sí. No sé qué hora... Estas modalidades de la metacognición. Nosotros sabemos que hay tres modalidades de la metacognición. Metalinguaje, metaaprendizaje y metacognición. Cada uno de ellos, metalinguaje, que es la toma de la conciencia de los componentes de su propio lenguaje para poder controlar los errores en la escritura y en la lectura, ¿no? No solamente en el metalinguaje en la parte verbal, sino también en la parte corporal, porque el lenguaje no solamente se da a través de la verbalización, sino también de la expresión corporal, ¿no? El metaaprendizaje es la capacidad de evaluar los procesos para hacerlos más efectivos, ¿no? Nosotros sabemos también que hay una metamotivación, que es la toma de conciencia del estado interno de la persona con estrategias e interrogación reflexiva. Todas estas modalidades de la metacognición van a ser efectivas, ¿no? En el ser humano, en la persona que tú vas a acompañar. Y aquí tenemos también las modalidades de la metatención, la metamemoria y la metapensamiento. Son seis estas modalidades. De igual forma, ¿no? La metatención es la conciencia que tenemos nosotros de la parte neuropsicológica y la posibilidad de usar estas estrategias para poder regular esta capacidad, ¿no? Selectiva que tenemos nosotros del alumno. Y la metamemoria, que es el almacenamiento en el tiempo, que implica la formación de una huella mediante la codificación. Es importante en este también proceso, colegas, activar la memoria de los alumnos. No hay una maestra que me preguntaba, pero profesora, ya con este enfoque, nosotros no podemos activar la memoria. Pero ¿quién dice que no? La memoria está presente. La memoria también necesita no posesionarse de algunos hechos. Podemos nosotros, claro, dar al alumno. No necesitamos que memorice, digamos, gran cantidad o que almacene gran cantidad de conocimientos, hechos, sucesos, ¿no? Pero sí que de repente también se haga activa este tipo de memoria, ¿no? Y el pensamiento, que es la conciencia de las operaciones internas que verifican, que prevén estas consecuencias de comportamiento externo frente a un problema que ellos puedan de repente resolverlo, ¿no? Y, por último, tenemos aquí las características de la metacognición. Según Burón, él destaca las siguientes, ¿no? En revisando la literatura, Burón habla mucho sobre estas metas cognitivas, ¿no? Y él nos da cuatro pasos, en síntesis también nos habla, para poder conocer, digamos, estos elementos de la metacognición, o digamos, situaciones características, ¿no? Primero, llegar a conocer los objetivos que se desean alcanzar con el esfuerzo mental. El segundo es la posibilidad que tú tienes de elección de las estrategias para que puedas tú conseguir los objetivos que te has planteado, ¿no? Con respecto, de repente, a los alumnos. El tercero es una auto-observación, el proceso de elaboración de conocimientos para poder comprobar si esas estrategias que tú elegiste o que fueron, de repente, pertinentes o no fueron. Tú, a veces, empleas, de repente, un texto instructivo y con los alumnos trabajas. Pero hay una profesora que cuando fui a acompañar, ¿no?, a monitorearla, la profesora había hecho un maravilloso material. Pero ninguno de sus alumnos estaba en la disposición de prestar atención. Y la profesora me decía, pero, doctora, yo me he pasado muchos días haciendo mi sesión, mi material, pero, ¿has canalizado si realmente les interesa? No. Entonces, hay que pensar también si hay un interés para que puedan generarse los aprendizajes. Si nosotros no canalizamos ese interés, por más material que hagas, altamente motivador, no vas a conseguir esos propósitos, ¿no? Entonces, ahí es donde tú tienes que conocer tu grupo de estudiantes, el grupo que tú estás formando. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué les interesaría hacer? Y, pero, maestra, ¿en qué momento? Tú, en el momento de poder socializar con ellos, pregunta, ¿no? Es como en Tarapoto, una maestra hizo un poema, pero, ¿cómo se llama? Al ritmo del rapeo, creo que se llama, rapeo. Y, Dios mío, la maestra lanzó este tema. Ahora, créanme que fueron muchos los alumnos que hicieron de todo para ser los ganadores en ese poema. Fue así, se le firmó como en, digamos, estas experiencias exitosas, ¿no? Se le ha firmado a la profesora. Era de quinto grado, creo, sexto grado. Y, al son de rapeo, los alumnos construyeron un poema para su colegio porque estaba de aniversario. Y todos, era una motivación, pero, digamos, externa, interna, porque no había momento que los chicos volvían a realizar un poema, volvían a realizarlo, lo corregían, lo revisaban, hasta que quedaba en realmente el tema que ellos querían, ¿no? Y presentaron, se presentaron. Vieron ellos la vestimenta, vieron el instrumento que iban a usar para colocarlo, vieron el UCB, averiguaron de qué era el poema, de quién era el poema. O sea, se hizo un conjunto de aprendizajes, de verdad, que nos quedamos muy perplejos porque no se pensaba que iba a generar esta atmósfera de aprendizaje en ellos, ¿no? Y fue relevante. Entonces, eso es importante, ¿no? La autoobservación del propio proceso de elaboración de conocimientos para comprobar si las estrategias fueron elegidas adecuadamente. La evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los aprendizajes. Y en síntesis, la metacognición requiere de saber qué objetivos, qué se quiere conseguir, saber cómo se consigue esta autorregulación o la estrategia que estamos empleando. Ahí está. La estrategia de enseñanza habla Meyer, ¿no? Que son los procedimientos que la gente de enseñanza utiliza de forma reflexiva para lograr los aprendizajes significativos en los alumnos, ¿no? Esto lo hablaba Meyer. ¿Y qué debo tener en cuenta para aplicar una estrategia de enseñanza? ¿No? Aquí está. Primero, vuelvo a reiterar, colegas, yo necesito aplicar una estrategia de enseñanza pertinente. No vas a lograr mientras tú no conozcas las características de tu grupo. No solamente espero que esto sirva para la evaluación, sino también para poder reflexionar. Cada uno de nosotros sabe cómo trabaja con su grupo de alumnos. Y por favor, siempre lo he escuchado, no digo que no. Las maestras lo dicen, pero no nos capacitan, pero no nos mandan del ministerio, pero no, pero no, pero no. Y yo le digo, colega, y frente a eso, ¿qué haces? ¿Te quedas a esperar? Y mientras tanto, tus alumnos, yo creo que hay que hacer una autorreflexión. ¿Qué estoy haciendo, no? Para generar esos aprendizajes significativos en mis alumnos. Yo no digo que tienes que hacerlo a la perfección, porque creo que esto, los cambios, van a ser mediante un proceso. No son de inmediato. Los cambios no son que el viernes desaprendí y el lunes voy a aprender y voy a generar de repente otras formas de estrategias para que mis alumnos se enganchen. No. Es un proceso que va a pasar, pero inténtalo. Ya da iniciativa a esa aventura de poder generar otros tipos de repente de motivación, de aprendizajes en tus alumnos. El tipo de dominio, el conocimiento que se va a conocer. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál va a ser tu propósito? Era una maestra de inicial y todos pensamos que la maestra de inicial trabaja los alimentos con los niños. Y no, qué fácil para la maestra. No, colegas. La maestra tiene que saber qué tipo de alimentos son, quién da las calorías, quién da la parte vegetal, quién da todo eso. Todo aquello tiene que generar ella, saber para ella conducir cuál es su propósito, mirar sus desempeños, mirar de repente ahora lo que quiere trabajar con ese mapa de aprendizajes. Los estándares, dónde, hasta dónde debe llegar. Es como yo le decía a la maestra. No es que solamente, ah, de inicial facilito, porque los profesores de inicial solamente miran los alimentos que los niños puedan conocer, ¿no, colegas? Esa profesora necesita y tiene que conocer toda la pirámide nutricional, ¿no? Cómo se va dando para que ella tenga conocimientos y al momento de poder compartir esos aprendizajes, los sepa canalizar cuál es mi propósito de hoy día, qué es lo que quiero para que los alumnos lo realicen, ¿no? Y aquí acompañar constantemente el progreso de enseñanza-aprendizaje. No es que, chicos, les dejo como tarea de hacer una composición o cualquier otro ejercicio y regreso porque voy a preguntar a la profesora Rosita algo, ya regreso. Y los chicos se quedan prácticamente solo. Eso no es pertinente. Se dice que el profesor tiene que acompañar en ese proceso, porque tú de una u otra forma te vas acercando a cada grupo y vas generando esa confianza, ese clima de aceptación. A ver este grupo, ¿cómo va? ¿Qué piensas, Juan? ¿Qué piensas, Rosa? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, ellos te van dando ideas. Ah, me parece genial. Pero yo propongo de esta forma también. ¿Qué tal si lo hacen de esa forma? Bueno, eso es lo que yo digo. Yo propongo. A ver, ¿qué dice ustedes como grupo? Eso es el docente que va acompañando. El otro grupo, a ver qué hizo. ¿Me puede mostrar? Y así en cada uno de los grupos va a irse generando cierto clima de confianza. Y te van a decir los alumnos, mis, ¿no? Como de repente nos dicen acá en Perú, mis. Alguien criticó sobre ese término, porque no nos estamos identificando como Juana, Rosa, María, sino nos estamos generalizando, ¿no? Con ese término, alguien ha criticado esto. Y aquí algunas principales estrategias que debes tener en cuenta para poder aplicar una buena enseñanza. Vuelvo a reiterar, el propósito del aprendizaje, por decir, los resúmenes, las ilustraciones, los organizadores, los mapas visuales, conceptuales, las preguntas, las hipótesis que puedan hacer tus alumnos, ¿no? Porque ya desde ya los alumnos te generan hipótesis. Entonces, ya están ellos haciendo, ¿no? Un, me parece que es así. Entonces, allí ya se está generando hipótesis. Y ellos mismos se van a convencer de que si esa hipótesis fue verdadera o fue nula o falsa, ¿no? Y los mapas conceptuales con redes semánticas que usé que ustedes lo manejan tal vez mejor que yo. Y ahí tenemos las estrategias también de aprendizajes. Las estrategias de aprendizaje. Son procedimientos, no son otra cosa. Son pasos, son operaciones, son habilidades que un aprendiz aprende, emplea, perdón, de forma consciente, ¿no? Y de forma controlada, como instrumentos para aprender y solucionar el problema. Bueno, eso lo dice Díaz Barriga, ¿no? En una tesis que él también apoyó, ¿no? Y apoyó en esta parte de poder sumar su literatura. Y los rasgos de las estrategias, su aplicación es controlada, no automática. Requiere de una reflexión profunda sobre el modo de emplearlos. Y eso implica también que el estudiante sepa seleccionar entre varios recursos y sus capacidades que tiene, ¿sí? Bien, y aquí tenemos los, no sé por qué tanto está con bulla. Aquí están los fundamentos de las estrategias, colegas. Son cuatro razones que nosotros tenemos muy, muy presente el crecimiento de la información. No interesa aprender más, sino aprender procesos para poder seleccionar, atender, reflexionar sobre la información. Les cuento que nosotros, por decir, sin ir muy lejos en la Universidad de la Católica, ya no se trabaja, ¿no? Con que de repente tú le des información al alumno. El trabajo es que cada alumno lleva su celular y googlea el tema que tú estás trabajando. Y simplemente emite sus opiniones, reflexiones frente al tema. No es la transmisión de conocimientos. Ahí sí se trabaja mucho lo que son rúbricas, se trabaja la retroalimentación, se trabaja mucho la metacognición con el alumno, se trabaja la toma de decisiones, porque son ellos quienes toman las decisiones para poder gestionar sus aprendizajes. Entonces, todo ello lleva a nosotros como docentes ser solamente una guía, ¿no? Una guía para poder de repente direccionarlos o simplemente lograr nuestros propósitos. Ahí no hay una evaluación que se haga como en otras universidades que todavía están tomando evaluaciones escritas. Ya no hay ese tipo de evaluaciones. Todo es a través de las rúbricas que se plantea en cada situación, ¿no? Y aquí nosotros tenemos también la personalización del aprendizaje que asegura que el hombre aprende de manera personal y particular y no impuesta. Eso lo sabemos, colega. Nadie te va a aprender si es que tú quieres imponerle, si no depende de lo que yo de repente necesito saber, ¿no? El mejoramiento del clima. El clima es importante porque nos permite un aprendizaje significativo. La autoexperiencia, la vivencia, ¿no? El mejoramiento de la educación futura como respuesta a una educación que estamos en crisis. Estamos en crisis porque sabemos que somos el último país según la evaluación PISA. Y hay una discusión a nivel de repente de países latinos. Ustedes conocen el Banco Iberoamericano de Desarrollo que está liderado también por Jaime Saavedra. Él se encuentra trabajando en el Banco Iberoamericano de Desarrollo y había la posibilidad de hablar sobre este tema, ¿no? Es sobre la educación futura que está en crisis y este tema de la evaluación PISA que hace que, quieras o no, nosotros utilicemos. Hay una, digamos, un divorcio entre lo que se pretende hacer y no solamente con la evaluación PISA, sino con las universidades. Entonces, ahorita hay un debate, digamos, fuerte entre todas las universidades porque se está generando salvo la única que se está de repente trabajando como es la católica. Las demás universidades en Lima hay una, digamos, discrepancia porque hay un divorcio en lo que se pretende el currículo con la evaluación formativa y el examen de admisión que ellos proponen. Ahorita hay un tema relevante que se está dando en este tipo de las universidades. Realmente, no sé, ojalá, pues, que sea lo que se acuerde y lo que se genere en bien del alumno, ¿no? Porque si nosotros estamos hablando en una evaluación formativa, ellos están hablando en una evaluación, digamos, en un examen de memorización, ¿no? Porque ahí sí va a tener que entrar y todos, creo, la mayoría de alumnos sale del colegio para irse a una academia y recién poder llegar a la universidad. Y hay un divorcio, ¿no? Hay un divorcio enorme. Pero, bueno, esperemos que se llegue a un consenso y se pueda respetar, ¿no? Estos procesos que se están dando en la educación. Y aquí tenemos un esquema, ¿por qué enseñar estrategias de aprendizaje? ¿Para qué? Para poder nosotros garantizar un aprendizaje de forma eficaz, de fomentar también la independencia, ¿no? Es decir, enseñarles a aprender a aprender. Y eso para poder influir en el alumno, en su saber, en poder y querer. ¿Por qué saber? Porque decir que el trabajo que debe hacer el alumno de manera eficaz para poder alcanzar al máximo su rendimiento, ¿no? ¿Y por qué poder? Es decir, en su capacidad para poder aprender. ¿Y por qué querer? Porque aquí emplea también, se emplea mucho la motivación para que nuestros alumnos puedan participar. Y aquí tenemos algunas estrategias de enseñar. ¿Y cómo? ¿Cómo es que voy a enseñar? Para enseñar una estrategia de aprendizaje, colegas, hay que destraer al alumno para que sea capaz de realizar por sí mismo dos tareas metacognitivas, ¿no? Básicas, que es la de planificar y la de evaluar. Él, la ejecución de estas actividades, decidiendo cuáles son las más adecuadas para cada caso y nosotros poderlas también aplicar. Evaluar si esto tuvo fracaso, tuvo éxito, fue pertinente, ¿era realmente lo que necesitaban mis estudiantes o no? O como le pasó a esta profesora que había organizado su material, ¿no? Y no fue relevante porque los chicos no participaban, no, ni siquiera pues le daba el indicio de poder decir, sí maestra, por lo menos lo que hizo pues me quedó, ¿no? En el oído, pero ni aún eso. Los chicos simplemente no mostraban un interés. Y quien hacía toda la clase realmente era la profesora porque no había participación de repente con los alumnos, ¿no? Y aquí ya vamos al hecho de lo que es evaluación formativa, colegas. ¿Qué cosa es la evaluación formativa de que tanto se habla en el nuevo currículo? ¿No? Sabemos nosotros, y ya muchos lo han dicho, una maestra me decía, ni siquiera he podido empoderarme del DCN y ya estoy con el nuevo currículo. Colegas, yo entiendo que cada una de nosotros tenemos nuestra postura, nuestra mirada, pero siempre le digo a las profesoras, hay que estar abiertas a los cambios porque no nos vamos a parametrar en un solo hecho y así como yo enseño, así enseñaré hasta que de repente me presten la vida a Dios. No, porque hay que también sumarse. Yo no digo que va a ser de la noche a la mañana, va a ser un proceso, pero ya hay que irse empoderando de este nuevo currículo. Y este nuevo currículo es lo que trae este tipo de evaluación formativa. ¿No? Pero ¿qué cosa es? Desde el punto de enfoque formativa, además de tener como propósito de contribuir a la mejora de aprendizaje, regula el propósito de enseñanza, de aprendizaje, principalmente para adaptar, colegas, ajustar las condiciones pedagógicas, las estrategias, las actividades, las platicaciones, pero en función a las necesidades e intereses de los alumnos. Un maestro decía, ahora entonces voy a esperar que el alumno me diga lo que le voy a enseñar. No, maestro. Tampoco no es la visión, no es la forma, no es que el niño me va a decir lo que él quiere aprender, sino que ya de acuerdo a las investigaciones sabemos que es mucho, muy pertinente que nosotros le llevemos temas de su agrado, temas de su interés, porque cuando a ti te interesa, vamos a suponer un tema, tú lo estás observando un día, mañana, pasado, ¡ay, me ha interesado este tema! Este tema con respecto a que dice, vamos a suponer tipos de familia, y tú encuentras un material que de repente ese tipo de familias se da en los diferentes contextos. Puede ser el tipo de familia permisivo, la democrática, o otro tipo de familia. Tú dices, ¡ah, me interesa este tipo de familia! Quiero saber más, porque te interesa, porque a ti hay una necesidad de saber, pero si al alumno no le interesa, ¿ustedes creen que va a prestar atención? No, colegas. Además, tú vas a poder intervenir cuando tú elaboras tus rubricas, cuando tú haces, de repente de acuerdo al desempeño que estás trabajando, vas a poder intervenir, porque cuando tú aplicas esa rúbrica, también puedes hacer una lista de cotejo, y esta lista de cotejo te va a dar referencias, ¿cuántos alumnos pueden realizar, digamos, un ensayo? ¿A cuántos alumnos todavía están en inicio? ¿Cuántos están en proceso? ¿Cuántos han logrado? Te permite observar hasta cuántos han destacado. Tengo dos alumnos que cómo hacen su ensayo, y ellos están en un nivel destacado, porque de ahí sí tengo cuatro más que están en un nivel y han logrado. Sí lo han hecho y han cumplido todo lo que dicen las rubricas, pero también tengo como diez alumnos que están en inicio. Ya detectaste incluso los nombres de estos alumnos que están en inicio, y eso a ti te permite intervenir en tu próxima sesión o tu próxima actividad, proponer de repente de otra forma con esta estrategia, también para que hagan su ensayo, o su composición, o lo que tú quieras trabajar. Pero te permite a ti como docente intervenir. Y no solamente se va a generar esto. Todo, hay un lema que dice, todos avanzan, nadie se queda atrás, porque justamente es este tipo de evaluación que se necesita hacer. ¿Ya? Entonces aquí, la evaluación favorece el seguimiento al desarrollo del aprendizaje de los alumnos, ¿no? Como resultado de la experiencia, la enseñanza, por tanto, la evaluación formativa constituye un proceso continuo, un cambio, un producto de acciones y de las propuestas pedagógicas que promueve el docente. Aquí hay una intervención, colega. Aquí, esta también ha sido, creo que una pregunta en el cuestionario que ustedes tienen. ¿Qué cosa es una evaluación diagnóstica? No es que te dicen cuál es el concepto, sino te dan ahí, de repente, los insumos para que tú puedas saber qué cosa es una evaluación diagnóstica, qué cosa es una evaluación formativa y la evaluación sumativa, ¿no? Si nosotros hablamos de una evaluación diagnóstica, se realiza de manera previa al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que sea con la intención de explorar los conocimientos, ¿no? Y que ya posee el alumno. ¿En qué momento nosotros realizamos una evaluación diagnóstica, colegas? ¿En qué momento? En la prueba de entrada, ¿verdad? ¿Y esa prueba de entrada, qué te dice? ¿Qué te dice en esa evaluación diagnóstica? Ya, lo hacemos en la prueba de entrada, pero ¿qué te dice? O sea, ¿para qué lo haces tú? ¿Para? ¿Para? Claro, para ver cuántos están en qué escala, si están todavía en inicio, si qué cantidad está en proceso, qué cantidad ha logrado, como dicen los docentes, sí, para eso, colegas, para eso es una evaluación diagnóstica, ¿no? Aparte de ello, conocer las características de mis alumnos. Si ha habido una profesora y que ya recibo a ese grupo que ha estado en tercer grado, pues yo tengo también que preguntar a la colega cómo estuvo este grupo, cómo ella lo dejó, cómo finalizaron, ¿no? También eso me ayuda a hacer o a contribuir este tipo de evaluación diagnóstica que necesito yo realizar y que por ende me va a mí ayudar a proyectarme para poder desarrollar una planificación anual. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Cuáles son mis propósitos? Mirando, obviamente, mis mapas de aprendizaje, mis estándares. ¿Qué es lo que quiere lograr en este ciclo mi alumno, no? Y mirando también los desempeños que me dan, de repente, para ver qué es lo que yo durante el año voy a trabajar. Esa evaluación diagnóstica, colegas, se realiza de manera previa al desarrollo de un proceso educativo. Cualquiera que sea con la intención, bien claro lo dice, de explorar los conocimientos que ya posee el alumno. Y eso a mí me va a dar una línea base, un conocimiento de qué grupo voy a atender este año. ¿No? Y viene la evaluación formativa que se realiza para valorar el avance en los aprendizajes, bien claro lo dice, y mejorar la enseñanza. Porque, colegas, cuando tú haces esta evaluación formativa, no solo vas a, de repente, a mirar cuántos alumnos tuviste en esta lista de cotejo, cuántos supieron hacer el ensayo, cuántos redactaron ese ensayo, sino también te permite a ti reflexionar. Esta estrategia que yo empleé con el grupo fue pertinente o debo cambiar otra estrategia para que los que, de repente, no pudieron lograr y están en inicio, se genere un aprendizaje propicio. para ellos. También eso nos permite a nosotros saber en esa, coger ese abanico de oportunidades de tantas estrategias y poderlas hacer las mías para yo poder apoyar, ¿no? Y acompañar a ese grupo que todavía está en inicio. Eso es la evaluación formativa y en concreto permite valorar si la planificación se está realizando de acuerdo a lo planeado. Esa es la evaluación formativa. Ahora, ¿qué cosa es la evaluación sumativa? Esa evaluación se basa en la recolección de información acerca de los resultados de los alumnos, así como los procesos, las estrategias y las actividades que ha usado el docente y le han permitido llegar a dicho resultado. Lo bueno de esta evaluación formativa que te permite intervenir antes de que tú hagas una evaluación. ¿Se acuerdan que antes hacíamos una evaluación o bimestral o trimestral, ¿no? Y solamente teníamos que esperar al final para colocar un A, un B, si era profesor de primaria, un C, un AD y si era nivel secundario de colocar, ¿no? En la escala vigesimal de 20 o 10 o bueno, cero, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora te va a permitir a ti poder observar si este grupo de alumnos está avanzando. No esperar el cierre de un ciclo o de un bimestre, no, sino intervenir para que ellos no se queden atrás, sino al contrario, propicies otro tipo de aprendizajes en los alumnos. Esa es la gran diferencia con la evaluación formativa. ¿Cuáles son estos elementos, ¿no? de esta formación. Claridad en lo que se le enseña. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? ¿Qué espero yo de mis alumnos, ¿no? Establecer y comunicar los criterios de evaluación. Eso no es otra cosa que las rúbricas. Ya lo vamos a ver cuando se hace la retroalimentación porque tú al estudiante le tienes que dar cuáles son las pautas que vas a tener en cuenta para corregir un ensayo, para hacer de repente una composición. ¿Qué pasos debe tener? Letra legible, que se centren en el tema. Entonces, tú vas a observar cuántos alumnos cumplieron con esos criterios de evaluación, ¿no? y eso ayuda a que tú intervengas. Si la gran mayoría lo logró, bingo, porque estás bien dentro de repente que has planteado bien tu sesión, ¿no? Y sobre todo que has logrado tu propósito porque eso es lo que se quiere. Pero si tú observas que la gran mayoría de tus alumnos no realizó o no concluyó, entonces hay que pensar, hay que reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿La estrategia no fue pertinente o de repente en el momento de calificar no sé qué es lo que ha podido ver, ¿no? Entonces, ahí nos lleva a establecer también los criterios de evaluación. Identificar dónde están los alumnos y hasta dónde pueden llegar, ¿no? ¿Qué tanto saben y hasta dónde pueden llegar porque son los logros de repente que han superado. Retroalimentar a los alumnos, retroalimentarlos y decirles y se genera de que esto se debe hacer de forma oral y también por escrito porque tú al alumno le puedes dar esa rúbrica para que él pueda observarse y también él haga una reflexión no solamente tú sino el alumno también hace una reflexión ¿qué es lo que me está faltando? Ah, profesora, me faltó de repente en letra legible o de repente me faltó sí, me falta la parte ortográfica, ¿no? Entonces voy a poner más énfasis en esa parte. Digamos que haces una evaluación prácticamente personalizada porque te permite a ti observar qué tanto Juan pudo realizar esa composición y si no, no pudo, ahí tú le das el asesoramiento y le das también obviamente en escrito lo que faltó lo que de repente o él está en inicio o está en proceso y ahí le haces todo el asesoramiento que eso le va a permitir a Juan poder decir ah ya me faltó que no es la misma situación de María porque María sí ha podido realizar y sí ha podido cumplir esos criterios entonces María está muy bien miren cómo esta evaluación te permite a ti observar cómo está cada uno de tus estudiantes ¿no? que un profesor nos decía no pero eso prácticamente tendría que hacerlo por niño no colega no es que lo vas a hacer por niño no es una evaluación donde tú vas a poder intervenir y simplemente vamos a ver también aquí algunos instrumentos que puedes utilizar para ese tipo de evaluación ¿no? y retroalimentar supervisar el propio desempeño con eso tú vas a ir supervisando ¿no? cada uno de los alumnos a ver ¿qué significa evaluar bajo el enfoque formativo ¿no? para evaluar este enfoque formativo es necesario realizar un seguimiento sistemático del aprendizaje a partir de la recolección de evidencias relacionadas con su desempeño reunir dichas evidencias y el análisis del desempeño y la propuesta de mejora no es parte del enfoque formativo de la evaluación porque no contribuye al logro educativo es cierto cuando las profesoras decían pero tenemos que nosotros también tener evidencias claro maestra tú tienes que tener parte de tus evidencias de cómo se da ese desarrollo del alumno ¿no? qué tanto el alumno pudo hacer digamos una composición o de repente otra actividad ¿no? y esas evidencias a mí me van a poder decir esto es lo que hizo el alumno ¿no? o esto es lo que le falta al alumno a través de evidencias las evidencias son importantes colegas porque también nos permite y dice recolectar evidencias relacionadas con su desempeño reunir dichas evidencias sin el análisis del desempeño y la propuesta de mejora no es parte del enfoque formativo de elevación porque no contribuye al logro educativo ¿ya? aquí nosotros debemos de ver este tipo de el docente que evalúa desde el enfoque formativo va a reflexionar constantemente acerca de esos aprendizajes de los criterios de evaluación va a informar a los alumnos lo que quiere que aprendan y va a retroalimentar su trabajo además de promover que supervise su desempeño ¿no? entonces tú aquí vas a acompañar al alumno bien claro lo dice de acuerdo a los aprendizajes que tú esperas los criterios de evaluación que no es otra cosa que le vas a dar dentro en la rúbrica en las rúbricas van a estar los criterios de evaluación que tú vas a tener en cuenta para poder evaluarlo ¿no? y que incluso se tiene que dar antes de que ellos hagan su composición a ver chicos yo voy a tener en cuenta estos estos criterios ¿ya? y luego ustedes me hacen el ensayo con respecto a estos criterios yo voy a tener que evaluar entonces ya el alumno conoce cuál va a ser su tipo de evaluación que va a tener ¿no? y él mismo va a tener en cuenta poder presentarte un trabajo acorde con esos criterios que tú estás planteando de evaluación ¿no? y aquí también va a promover nos dice y va a supervisar el desempeño de los alumnos ¿cómo entender la función pedagógica en la evaluación? la evaluación debe privilegiar la mejora en el proceso de enseñanza de aprendizaje e involucrar todos los implicados para centrar la atención en el alumno de igual forma entender cómo aprenden los niños cuáles son sus estilos colegas cuáles son los estilos cuáles son los ritmos de aprendizaje que tiene cada uno de los alumnos ¿no? entonces las actividades desafiantes retadoras que favorecen el aprendizaje además de considerar los resultados de la evaluación para mejorar se remite también la función pedagógica de la evaluación siempre colegas plantearle situaciones que les sean retadoras o que ellos puedan transformar ¿no? situaciones donde ellos puedan resolver estos problemas que se van a poder enfrentar si nosotros no le proponemos estas situaciones dígame en qué enfoque estamos estamos en un enfoque por competencias estamos digamos apostando a que el alumno pueda resolver esa situación tanto personal tanto digamos dentro del hogar tanto profesional ¿verdad? y esas habilidades ¿cómo las vamos a canalizar? solamente que enfrentar situaciones retadoras en situaciones desafiantes que van a favorecer el aprendizaje los criterios de evaluación estos criterios son los elementos que el docente usará para evaluar las producciones de los alumnos los cuales deben ser congruentes con aprendizajes esperados porque aquí le va a permitir identificar los avances lo que les decía yo los logros de ellos mismos por ejemplo si vas a evaluar un texto elaborado por los alumnos cumplirá algunos criterios de evaluación sería si cumples con las características del tipo de texto que se solicita la coherencia entre las ideas y el propio texto entre otros ¿no? eso es lo que de repente tú vas a evaluar y aquí tengo unas herramientas de evaluación las técnicas de observación permite a través de la observación el uso de instrumentos que el docente evalúe una ejecución o un producto elaborado por el estudiante de una forma objetiva la técnica y eso no se olvide la observación es una técnica hace posible evaluar en forma integral es decir valorar conocimientos habilidades actitudes valores y estos instrumentos pueden construirse con la participación también de los mismos estudiantes y dentro de estas técnicas de observación ¿quiénes están? la lista de cotejo la escala de calificación y también las famosas rúbricas ¿no? aquí hay un ejemplo de lista de cotejo miren la lista de cotejo consiste en hacer una lista de criterios de aspectos que conforman indicadores de logro que van a permitir establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por los estudiantes ahí está ¿para qué se usa? ¿no? ¿para qué nosotros usamos una lista de cotejo ¿para qué se usa? para comprobar la presencia o ausencia de una serie de indicadores ¿no? que vamos a tener en cuenta y aquí verificar si estos indicadores o aspectos se manifiestan en la ejecución anotar si el producto cumple o no con determinadas características observar ciertas características que deben estar presentes en el objeto o en el proceso verificar también si el comportamiento está o no presente en la actuación de los estudiantes todo esto nos permite una lista de cotejo aquí tengo un ejemplo de una lista de cotejo aquí están los desempeños que tú vas a precisar ¿no? aquí están los ítems con que vas a poder medir ese desempeño y a un costadito los nombres de los estudiantes que tú vas a poder colocar ¿ya? esto estos PPT se los voy a dejar para que ustedes los sí estos son ejemplos material que se quedan para que ustedes lo tengan y que lo hagan uso colegas y que al momento de volverlo a revisar recuerden de repente el hecho de poder este saber para qué es en cada uno ¿no? profesora Mari si me puede tomar sí eso eso que pase adelante que se tome con ustedes ¿sí? allá listo ya 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 profesora Mari disculpen colegas tengo que llevar evidencias de la potencia y después a veces al final me olvido y después cuando me piden la derrama no tengo solamente una o dos evidencias bien aquí está la rúbrica la famosa rúbrica como dicen los profesores profesoras esa es la famosa rúbrica es la famosa rúbrica que no es otra cosa colegas simplemente son ítems que tú o criterios que vas a tener en cuenta dependiendo de tu desempeño que quieras lograr o que quieras hacer ¿no? pero aquí sí hay que tener en cuenta que es una es una rúbrica donde se establecen los criterios y niveles de logro mediante la disposición para poder determinar la calidad de ejecución de los estudiantes en tareas específicas y la misma permite a los maestros tener una medida aproximada tanto del producto como del proceso porque los estudiantes en estas tareas y hay dos tipos de rúbrica una rúbrica global y una rúbrica analítica la rúbrica colegas te va a permitir a ti poder saber ¿no? bien claro lo dice obtener una medida aproximada del producto que tú quieres lograr ¿no? suponiendo que es un ensayo tú vas a elaborar una rúbrica que te permita medir las características que debe tener ese ensayo tú lo elaboras aquí también tengo un modelo un modelo de una rúbrica me parece a ver aquí está aquí tengo un modelo de una rúbrica ahí está por decir si es un excelente trabajo si es un buen trabajo si su trabajo es regular o se necesita mejorar si tuvo creatividad si tuvo detalles cada uno de estos colegas va a ir ¿dónde aterrizar? ¿dónde vas a ir aterrizar? esos son los criterios que tú debes tener en cuenta en una rúbrica pero yo aconsejo que la rúbrica no se debe trabajar sola sino eso tú lo vas a poder vaciar en una lista de cotejo ¿cómo? coloca en la lista de cotejo los nombres a un costado y los ítems ¿no? en la parte superior que no es otra cosa sino cada uno de estos ítems si tú quieres de repente medir si hay creatividad en alumno ¿qué criterios dirán? el diseño totalmente original ningún elemento es una copia exacta de los diseños vistos en el material resultado excelente trabajo si es un buen material la mayoría de los elementos de la máscara son únicos pero un elemento ha sido copiado del material consultado o sea tú le diste una máscara y ellos han copiado casi similar ¿no? pero si es excelente cuando ha habido un diseño totalmente original tú le distes un modelo pero él digamos puso un valor agregado es un excelente trabajo pero esta rúbrica tú no la vas a trabajar de frente acá solamente estos son criterios de rúbrica que tú vas a tener en cuenta pero eso profesora ¿cómo lo voy yo a evaluar? yo considero de que esta esta rúbrica se digamos hagamos un vaciado en la lista de cotejo en la lista de cotejo coloca los nombres y coloca los ítems que vas a tener en cuenta y ahí en la lista de cotejo vas a ir colocando Juan ¿lo hizo? ¿no lo hizo? ¿en qué nivel está? ¿en excelente? ¿en buen trabajo? ¿en su trabajo fue regular? ¿o necesita mejorar? en una lista de cotejo ¿ya? y ahí vas a poder obtener información no solamente de esta rúbrica sino la información total de todos tus alumnos ¿cuántos estuvieron? ¿en qué situación estuvieron? de repente ¿cuántos tuvieron buen trabajo? ¿cuántos fueron regular su trabajo? ¿cuántos necesitan mejorar el trabajo? ¿ya? aquí hay un modelo de rúbrica y luego tenemos también el portafolio que es una técnica de evaluación que va a permitir recopilar materiales y producciones elaborados por los estudiantes donde demuestren sus habilidades y sus logros alcanzados ¿no? pero ¿para qué se usa eso? para poder observar el logro de las producciones o el progreso de estos estudiantes durante cierto tiempo fomentar también el alumno fomenta cuando ve su portafolio la auto evaluación ¡ah! mira todas las actividades que he hecho en este portafolio ¿no? y la auto reflexión aquí también promover en los estudiantes la percepción de sus propios progresos y el monitoreo del avance en su progreso reflexionar sobre las estrategias pedagógicas que se usa el docente integrar varias áreas curriculares y tener evidencias concretas del proceso de aprendizaje de los estudiantes sea cualquier nivel colegas es bueno tener su portafolio ahí los chicos cada uno de ellos debe tenerlo y no se olviden que si ustedes hacen una actividad de una composición y necesitan que lo registren en su portafolio en su folder siempre pónganle la fecha de inicio es importante tener la fecha porque ahí te va a generar a ti saber todo el proceso que ha llegado este alumno ¿no? cómo empezó haciendo sus ensayos sus composiciones y cómo es que termina ¿no? si es que tú vuelves a pedir de repente que haga un ensayo cómo termina ese ensayo fue de repente autorreflexivo porque el alumno tuvo muy en cuenta de repente algunos aspectos que él no había tenido al inicio pero me ha salido al final del año un excelente ensayista porque él sabe ya ahora redactar sus ensayos y es importante que ustedes no solamente coloquen la composición que hizo sino también una evidencia fotográfica de repente del material que se obtuvo porque eso te va a dar a ti seguridad de que cualquier persona que vaya a visitarte sepa que ha habido una evaluación de por medio que tú acá está este es el portafolio de Juan Juan estuvo en un inicio con estas debilidades o falencias en el ensayo pero tú puedes observar que ha pasado todos los meses y ha ido perfeccionando hubo una intervención de mi parte y un cambio de estrategias porque de eso se trata la evaluación formativa y se va a generar que Juan pudo lograr realizar un ensayo ya no con notas que antes de repente las evaluaciones no nos daban prácticamente ninguna relevancia ni referencia porque dabas tú una evaluación y todos tenían que contestarte y todo se medía por una escala vigesimal y eso acarreaba a que los chicos también tuvieran una baja autoestima porque siempre vamos a decir no sé hacer nada porque siempre saco cero porque siempre saco diez no sé hacer nada pero cuando tú le das este tipo de evaluación eso les va a llevar ellos a una autoevaluación y sobre todo la intervención que puedas hacer ¿cómo se elabora? aquí está el docente define el propósito del portafolio determina con qué trabajos o producciones o evidencias el estudiante va a demostrar determina el instrumento de evaluación los criterios determina cómo se hace la autoreflexión y qué hace el estudiante el estudiante elabora los trabajos las producciones actovalúa reflexiona archiva en su portafolio todos los trabajos que el docente solicita junto con sus respectivas reflexiones aquí tenemos un ejemplo y aquí también tenemos otro ejemplo del registro de una reflexión de un estudiante y del docente y aquí tenemos también es otro ejemplo y por último aquí tenemos el tema de la retroalimentación la retroalimentación es una información ¿no? que brinda el docente al estudiante acerca de su desempeño con el propósito de que tú identifiques sus logros y aquellos aspectos en los que necesita mejorar no hay otra cosa colegas que tú hagas la reflexión junto con ellos cuando tú haces tu rúbrica y haces tu lista de cotejo te va a permitir a ti y al alumno observar dónde están de repente sus falencias y tú le dices bueno Juan me parece que falta que practiques la ortografía porque en este criterio no se ha podido de repente realizar ¿no? de forma adecuada entonces ya tú vas a tener quién de tus alumnos tiene buena redacción ortográfica quién de tus alumnos hace una idea central del tema ¿no? eso es importante porque tú en la retroalimentación vas a poder acompañar como dice el alumno ¿no? vas a poderle dar una información que brinde el docente al estudiante acerca de su desempeño con el propósito de que él identifique sus logros y aquellos aspectos en que necesita solamente mejorar no todos van a necesitar de repente mejorar la parte ortográfica solo los que están de repente con un nivel de inicio ¿verdad? tú te das cuenta que en esta parte de la evaluación es importante el hecho de que los chicos puedan reflexionar y ¡ah! sí profesora ya voy a poner más empeño en esto de la ortografía ¿no? y qué bueno porque tú no le bajas el nivel de autoestima con un 10 con un 5 sino que le vas a dar que él mismo lea lo que falta de repente en él ¿no? eso es importante la retroalimentación el feedback ¿no? hay una retroalimentación constructiva también se dice porque da respuesta a tres preguntas muy concretas ¿qué hizo bien el estudiante? ¿qué puede mejorar? y ¿cómo puede mejorar las sugerencias que tú le vas a dar con respecto a sus trabajos ¿no? aquí estas tres preguntas son importantes estas son las características de la retroalimentación ¿no? y aquí tenemos también que es comprensible porque se hace llegar al estudiante ya sea en forma oral en forma escrita o en breve especifica enfocadas en la tarea ¿no? o sea de una forma breve tú le puedes decir pero el alumno va a tener en cuenta de repente las falencias que está teniendo con respecto a lo que tú estás brindando ¿no? y es importante porque va a promover la autoevaluación porque va a favorecer el desarrollo porque ese perdón el aprendizaje porque ese aprendizaje se va a volver activo no pasivo no como una evaluación cuando nosotros teníamos y simplemente te alegrabas cuando sacabas 20 o te entristecías cuando sacabas 10 y estaba muy preocupado porque realmente a veces pensábamos y pedíamos al profesor otra oportunidad ¿verdad? porque estábamos reflexionando frente a eso y ahora sí voy a estudiar pero no estudiabas y no memorizabas porque eso era de repente ese tipo de de aprendizaje ¿no? y aquí reflexiona qué hace y cómo lo hace y cómo lo hace y cómo lo hace y cómo lo hace